En ese juego puedo ver la definición Sé que voy a trabajar la desmotivación Le pedí que me llame como una misión Bienveniente en esa presunción A mí me gusta que me paga down, down La prima que se queda en misión Merece, baby, soy interesado Si quiere, ven y quiera, toca a mí A ella le gusta cuando va con la puta Me piden que me quieres en misión Le digo, no estoy interesado Si quiere, yo me quedo pa' toda ¿Por qué me queda, toca un tanto que? Me he rodeado y ya no tengo que ser y yo te observo ¿Cómo anda? ¿Cómo se anda atrás? ¿Quién me dice? No quiero que te olvide Es un misterio, pero no es cine En las noches hay una que define Todo lo que va a pasar A mí no me tienes que montar A mí me gusta cuando va con la puta La prima que se queda en misión Merece, baby, soy interesado Si quiere, ven y quiera, toca a la puta A ella le gusta cuando va con la puta Me piden que me quede en misión Le digo, no, no estoy interesado Si quiere, yo me quedo pa' todo lado Sé que me quieres ver Bajando pa' toda tu piel Sé que quieres que me quede En las noches hay mis finanzas, es lo que quiere No se vale el empate Es por eso que a la hora te encuentre Estoy que uno velo, no se pate Si quiere, yo me quedo pa' todo Y yo no me pongo pa' todo Suena la estrella y no te relajo Se pone en ella Y me dice que ella Sigue ahí y te la tengo viendo las estrellas Se me acelera Hasta abajo se va Y como ella lo va, se nos lo hace parquera Se vuelvo para ver la definición Sé que no te baja desmotivación Me pedí que me llame con una misión Me llame entera de satisfacción Cuando te gusta cuando baja downtown Le pido que se queda en misión Me dice que ella y me suena interesado Si quiere, yo me quedo pa' todo No te gusta cuando baja downtown Le pido que se queda en misión Me dice que ella y me suena interesado Si quiere, yo me quedo pa' todo No te gusta Anitta Te va de mal Te toca en misión Lento Se cae rompiendo Se cae rompiendo No te gusta No te gusta Si quiere, yo me quedo pa' todo